El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Quisiera volver aquel tiempo otra vez Y poderte detener Pues ya no puedo sin tu amor ¡Vamos! 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 Siento, no sé qué vaya a hacer conmigo Siento, no sé cuál sea mi destino Siento, no sé cuál sea mi destino Me haces tanta muerte y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arantaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida ahora me pregunto por qué ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Quédate como de aquí y si luego te perdí Yo creo que eso era un gusto de los ojos de Dios Te vi tanto amor y tú me pagaste con dolor Siento, no sé qué vaya a hacer conmigo Siento, no sé cuál sea mi destino Siento, el mundo cara sobre mí Dime si algún día chica yo te mandé Cometí mil errores pero jamás te fui infiela Nunca me atreví a amarte sin besar Las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tu beso, tu caricia, tu forma de ser al amor Son cosas que quedaron para siempre mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré que ya tengas misma forma de amar Créeme pues mi alma te habla y no te miente Si quisiera encontrar caminando en la ciudad Alguien que me diga dónde tú estás Si quisiera saber cómo es tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad el amor en ti hiciste Salud Más 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 Teta 4, aquí en Jugados en esta noche espectacular.